A menos de una semana de que concluyan las campañas políticas, los candidatos a las delegaciones trabajan para acercar a las personas y poder posicionarse, toda vez que las necesidades son muchas. El candidato a la delegación del creciente Alfredo Vladimir Bonfil José Guadalupe Monreal Landeros, bajo la candidatura de la planilla Verde Olivo, manifestó que uno de los trabajos a hacer es mejorar las condiciones de vida de las familias y en especial de los jóvenes. Estamos totalmente olvidados en todas cuestiones, estamos en ceros como comunidad, estamos en ceros como población, no hay deporte, no tenemos nada de cultura. Realmente este tipo de eventos para nosotros son importantes porque afortunadamente convocas a la ciudadanía, tenemos en que de alguna manera matar el tiempo, porque desafortunadamente aquí en nuestra comunidad es muy difícil caer en otras tentaciones. El candidato quien convivió con jóvenes en la delegación manifestó que una de las consignas es de que cuando se llegue a la delegación se tiene que ver por las personas y no servirse del pueblo, porque ella es precisamente a la que nos debemos, comentó. El objetivo más grande para nosotros en caso de que la gente nos dé su voto de confianza sería hacer un hospital, porque no tenemos hospital, no tenemos una cuestión donde nos atiendan 24 horas. Hemos estado caminando ya por casi casi 5 días y realmente el malestar de toda la gente es eso, de que es complicado poder salir a las 3 de la mañana por la inseguridad. El abanderado de la planilla Verde Olivo manifestó que hay que razonar el voto porque ya no se quieren a los malos políticos que fuera de ayudar, no aportan nada a su paso por las delegaciones. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.